Hacemos 6-7 minutos y me avisás, porque así le robamos tiempo hoy. Aprovechamos en una visita que nos hizo Eli a Rock and Pop. Nos juntamos y no queríamos dejar pasar esto, Eli, de estos minutos previos al inicio del juicio por el asesinato de Brian. ¿Cómo nos metemos hoy en esa actualidad que tiene mucho que ver también con toda esta lucha? Son casi 11 meses, nos estabas contando, ¿no? Desde que sucedió lo de Brian. Exactamente, 11 meses y a los 9 meses nos dieron la fecha de juicio y yo siempre he manifestado que esto es un logro porque fue salir a la calle con las organizaciones, fue la lucha la que logró que el juicio de Brian a tan solo 9 meses ya tenga fecha para concretarse a 11 meses del asesinato de Brian y eso hay que destacarlo totalmente. Ya el martes comienza, estamos a unas horas, como decís vos, y bueno, y esto, como yo les contaba, salió a 9 meses del asesinato de Brian para que se concretara el juicio a los 11 meses y eso es todo un logro porque tuvo que ver con la lucha que salimos a llevar a la calle, cómo nos organizamos y eso es fundamental y hay que rescatarlo porque no es poca cosa que un juicio se lleve adelante solamente 11 meses. Y sé que yo creo que lo mejor que podemos hacer es motivar a otras familias, a otras víctimas también de la represión o de cualquier tipo de impunidad, de que salga, que se manifiesten las calles porque es la única manera que podemos tener justicia para nuestros seres queridos que bueno, que ya hoy no están, pero que es fundamental esto, la lucha. Cuando decís que salgan y se manifiesten, ¿es la cuestión también de dejar en claro que las luchas se ganan también cuando se politiza? Exactamente, las luchas son todas políticas, todo lo que pasa en una sociedad es político acá, por ahí cuando hablamos de tragedias, yo no considero que las cosas sean tragedias. Cuando un policía asesina a una persona, cuando pasa algo realmente en nuestra sociedad, donde hay responsables de que eso haya pasado, no podemos hablar de tragedia. Si tragedia podría ser un tsunami o cualquier evento que tenga que ver con el clima, pero no podemos hablar de tragedia cuando una persona intencionalmente asesina a un ser querido. Así que yo creo que es fundamental aclarar esa diferencia. Brian fue fusilado, asesinado por la policía y esto es completamente político porque nos compete a todos como sociedad. Siempre se destaca, sobre todo en un país donde nuestra Argentina, los casos de gatillo fácil, bueno lo de Bulacio, que es un símbolo 22 años para que al policía le den una condena en suspenso, lo de la familia de Luciano Arruga, que tiene que seguir incluso hasta demostrando que Luciano no era un delincuente, lo que está pasando con el caso Solano, a nosotros se nos suma también lo de Matías Casas, por eso yo quiero dejar siempre en claro que la velocidad con la cual se llega al juicio tiene mucho que ver con el empuje que has logrado también coordinar con un montón de organizaciones. Sí, con el apoyo primero y fundamental de una persona a quien estamos haciendo honor hoy, que es Gladys Rodríguez, que falleció ayer y que ella fue la guía para que esta lucha diera sus frutos y que es una batalla que hayamos ganado entre todos los que nos organizamos, es fundamental. Por eso, lo que te decía yo recién, esto de salir a la calle, es la única manera que logramos. Yo no iba a esperar años para que mi hijo tenga justicia, yo pienso que me movilizó como madre del amor, como a cualquiera creo yo que le moviliza que te asesinen un hijo de la manera en la que asesinaron a Brian, que fue fusilado por la espalda y en la nuca. Creo que es fundamental que nosotros tomemos conciencia de que la manera de que logremos justicia es saliendo a la calle, gritando a las cuatro voces, no marchando en silencio, porque a veces el Estado, el Gobierno y la Policía quieren silencio. No debemos hacer así. Queríamos dejar estos minutos para que nos cuentes, Eli, tu acercamiento, el momento en el que ella te agarra de las manos ahí en la salida del hospital, en esos días tremendos de enero del 2013. No pasó mucho, pasó tanto tiempo también. Y con esto ya también nos despedimos. Sí, a ella un homenaje total, porque yo sé que ella fue para mí el superhéroe, porque los superhéroes son reales, son las personas que tenemos acá con nosotros y los que logran, como Gladys Rodríguez, hacer de las luchas algo personal y embanderarse como hacía Gladys Rodríguez, tanto por Brian, como Matías, como Cristian Ibasetti, con todos los presos de las unidades que fueron víctimas de torturas. Sabemos que Gladys fue una gran luchadora y siempre voy a recordar y voy a tener presente en mi vida que en aquel momento en el que el mundo se me caía en la cabeza porque mi hijo estaba agonizando en el hospital, luchaba por su vida y cuando yo creía que la impunidad iba a ser la respuesta a que un policía asesinera a mi hijo, la encuentro a ella en el pasillo del hospital que extendió sus brazos, que me abrazó, que me dio apoyo con tensión, que me enseñó a luchar, que me guió y que también tuve el orgullo de que se haya despedido de la misma manera, dándome un abrazo y pidiendo que logre la perpetua para este policía. Gracias, Eli. Gracias a ustedes.